también las cosas pintan, pintan de negro, muy mal. ¿Qué es lo que ha venido sucediendo? Ya cuatro días han tomado los normalistas camiones de transporte público, cerrados centros comerciales y tienen en jaque a los habitantes de la ciudad capital de este estado de Oaxaca. El reporte lo tiene Gisela Ramírez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Por cuarto día consecutivo, normalistas tomaron nuevamente camiones de transporte público y cerraron accesos a plazas comerciales en la capital en demanda de plazas automáticas, protestas que ocasionaron caos vial y la molestia a los visitantes de las tiendas departamentales. Por otro lado, elementos de la marina y pescadores realizan operativo en altamar en búsqueda de una embarcación con pescadores que se perdieron hace 48 horas en Bahías de Huatulco. Finalmente, comentar que animalistas del estado de Oaxaca convocaron a quienes se conduelen del maltrato animal a una manifestación silenciosa y velada representativa vestidos de negro y con veladoras frente al Palacio de Gobierno Estatal a fin de mostrar la indignación ante los últimos envenenamientos y asesinatos registrados en el estado perpetrados por autoridades municipales y educativas. Tales casos fueron los del Instituto Tecnológico de los Valles Centrales, el de Tepozcolula, autoridades de Tlacolula, ETLA y el más reciente, el de Yalalac. De acuerdo a las denuncias ciudadanas, aparentemente autoridades de la Regidoría de Salud envenenaron a los perros callejeros que amanecieron asesinados en las calles de la comunidad y es que denunciaron que la ley estatal de maltrato animal impulsado por la exdiputada Leslie Jiménez Valencia solo sirvió para lucimiento personal porque en los hechos no se puede aplicar esta ley ante los vacíos legales que representa. Hasta aquí mi información. Y nos vamos al estado de Sonora del sureste.